Mi nombre es Joao Magesho. Soy cosmólogo. Mi trabajo, mi obsesión, es descubrir por qué todo funciona como funciona. Durante los últimos 20 años he intentado comprender el universo. En el proceso me han llamado anarquista, hereje, extremista e incluso tonto. Bienvenidos a este mundo. Y yo sé qué sucedió en el comienzo del tiempo. La física de Joao Magesho. He pasado casi toda mi vida adulta intentando descifrar los secretos del universo. Intentando descubrir las fuerzas que controlan miles de millones de galaxias. Esta investigación del tiempo y el espacio se llama cosmología. La cosmología es física en una escala increíblemente grande. La escala de todo el universo. Por ende, debe contestar algunas cruciales preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde se originó todo esto? La cosmología moderna responde a estas preguntas con dos palabras. Big Bang. La teoría del Big Bang es la piedra angular de la cosmología. Un intento sin precedentes de explicar cómo se originó el cosmos. Pero todavía existen misterios en el núcleo de esta teoría que inquietan a todo el mundo científico. Big Bang. En su forma más simple, el modelo del Big Bang sugiere que el universo se originó en un estado increíblemente caliente y denso. Y que se ha estado expandiendo y enfriando desde entonces. La teoría del Big Bang no sólo explica cómo comenzó el universo, sino por qué se comporta como lo hace justo ahora. Minuto a minuto, segundo a segundo. Minuto a minuto, segundo a minuto. Minuto a minuto, segundo a minuto. No podemos producir pequeños Big Bangs en el laboratorio. Y no estuvimos allí para verlo ocurrir. Sin embargo, los cosmólogos están seguros de que sí ha pasado, porque ligeros ecos de esos momentos iniciales aún permanecen en el universo actual. Para entender cómo se produjeron estos ecos, debemos retroceder 13.000 millones de años en el tiempo, al comienzo de todo. Mucho antes de la formación de la Tierra, hace 4.500 millones de años, más allá de los 10.000 millones de años de vida de una estrella de tercera generación como nuestro Sol. Volvemos a la hora cero, en que comenzaron el tiempo y el espacio. Ahora puede comenzar la búsqueda por los orígenes de esos ecos del Big Bang. Todo comenzó 10 elevado a menos 43 segundos después del Big Bang. Eso es 0.42 ceros y 1.1. Un periodo de tiempo tan pequeño que no tenemos la tecnología para medirlo. En ese momento, la temperatura era de 10 elevado a la 32 grados Kelvin. Eso es infinidad de veces más caliente que el calor emanado por una supernova. Cuando una estrella agonizante se vuelve una supernova, puede irradiar en pocas semanas tanta energía como la que emitiría nuestro Sol en 10 millones de años. Pero eso es solo una pequeña fracción de la temperatura del universo primitivo. A temperaturas tan increíblemente altas, la materia es muy densa y está muy concentrada. Así que la luz no tiene forma de escapar de su influencia, atrapada dentro de la materia. Los fotones energéticos de luz quedan atrapados entre las partículas de materia compactadas densamente, sin poder escapar. A donde sea que giren los fotones, la materia bloquea su camino. El universo primitivo es completamente opaco. Nada de luz puede escapar de él. Eso es exactamente lo que pasa dentro del Sol. El Sol es una esfera enorme de más de un millón de kilómetros de diámetro formada casi por completo por gases de hidrógeno y helio. Pero a pesar de estar construida casi exclusivamente por gas, el interior del Sol es opaco. No se puede ver a través del Sol, porque la temperatura en su interior es tan alta y su materia tan concentrada, que la luz queda atrapada adentro. Lo que sí podemos ver es su superficie, donde la temperatura baja lo suficiente para que la luz se libere y pueda viajar hacia nosotros. Exactamente el mismo proceso estaba en funcionamiento en el universo primitivo. Por 375.000 años, la luz quedó atrapada en la materia. Pero cuando este universo envejeció y se enfrió, la temperatura descendió por debajo de 3.000 grados Kelvin, cuando la densidad de la materia ya no es lo suficientemente alta como para atrapar la luz. Por fin, la luz pudo escapar de la materia. Irrepentinamente ocurrió una enorme explosión, una tremenda explosión de luz liberada. La primera luz libre del universo. De hecho, esta explosión fue tan intensa, que esta luz todavía debería estar circulando, llevando consigo información. Secretos sobre las primeras etapas del universo. Pero si esta luz primordial todavía circula, ¿por qué no podemos verla? Lo único que vemos es oscuridad salpicada por estrellas. Incluso si conseguimos un telescopio, solo veremos más oscuridad salpicada de más estrellas. Y cosas como galaxias, montones de galaxias. ¿Hasta ahí fue el Big Bang? No es así. La clave para encontrar algo es saber cómo buscar.